Para apoyar a las personas usuarias de la línea 1 del metro, la red de transporte de pasajeros ofrecerá servicio en el tramo de observatorio a Isabela Católica en cuatro circuitos. El primero recorrerá cada estación desde la central de autobuses en observatorio hasta Isabela Católica y Pino Suárez. El segundo partirá desde la Alameda Tacubaya hasta Isabela Católica y Pino Suárez. El tercero iniciará en el CETRAM Chapultepec, cerca de la Puerta de los Leones, y también llegará hasta Isabela Católica y Pino Suárez. Y el último circuito saldrá de la Alameda Tacubaya a la estación Balderas. Para ello se realizaron estaciones provisionales, techadas, iluminadas, señalizadas y contarán con personal de apoyo. El horario de servicio inicia a las 5 horas de lunes a viernes, a las 6 horas los sábados y 7 horas los domingos, terminando todos los días a medianoche, con un costo de 5 pesos cada viaje. Recuerda que con la tarjeta Mi el transbordo no se cobrará, es decir, si el primer tramo es en RTP, la transferencia a Metro es gratuita y viceversa. Adicionalmente, el Metrobús habilitará una ruta que conectará a las líneas 2 y 7 de este sistema, partiendo de Alameda Tacubaya a la estación París. Este operará de lunes a sábado de 5 a 30 a 23.30 horas. Y domingos de 14 a 22.30 horas, con un costo de 6 pesos cada viaje. El gobierno de la Ciudad de México trabaja en la modernización de la primera línea de metro inaugurada en la capital para ofrecer un servicio eficaz y seguro para las y los usuarios. Más y mejor movilidad.